Dos tardas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé con tentación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que lo líder es su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que lo líder es su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo De ser pobre en este mundo De ser pobre en este mundo Y que ese sueño De ser pobre en este mundo